Lo bueno de Colombia es que tenemos gente que quiere que el país salga adelante. La tercera no. No, saltando el buque de gloria, la verdad que es emocionante, la gente aquí en Cartagena nos recibió muy bien, la Armada nos apoyó muchísimo, el buque desde arriba se ve espectacular y es emocionante, o sea, es el buque insignia del país y yo poder estar saltando aquí es algo especial. Echa pala, echa pala, echa palante, Colombia.